Jalisco, Sofía Aragón Muchas felicidades a Jalisco Felicidades, Felicidades, Sofía Ella es Mexicana Universal 2019 Y nos representará el mismo universo este año Muchas felicidades a Jalisco Tiene la corona de Mexicana Universal Nuestras reinas, pasen por favor Es momento de ver a todas nuestras reinas Dar su primera caminata como reinas universales Que representarán a México internacionalmente Por favor que se escuchen esos aplausos Ahora si Jalisco Toma su primera caminata como Mexicana Universal 2019